La socialista Silvia Cao y el portavoz de UPL, Sigifredo Benavides, han presentado el pacto con el que Cao podrá gobernar el Ayuntamiento de Benvibre y Benavides entrar a formar parte del equipo de gobierno como responsable de una concejalía que se definirá en el Pleno de Organización. Pero creo que aún más importante es decir que es un pacto entre personas. Creo que siempre ha habido una buena sintonía con independencia de la posición en la que cada uno nos encontrábamos desde hace años, unos en el gobierno y otros en la oposición. Por su parte, el portavoz de UPL ha destacado que el acuerdo alcanzado es programático y que con el mismo se busca dar estabilidad a Benvibre. Yo creo que lo importante de esto no es un pacto de ideas políticas, es un pacto sobre todo de estabilidad, es un pacto de responsabilidad. Es el partido político más votado, con lo cual creo que lo lógico y lo normal es que nos olvidemos un poco de los famosos pactos Frankenstein que tan famosos han hecho en este país. Ambos han señalado que han contado con el apoyo de sus partidos para llegar al acuerdo firmado y desarrollar cuatro puntos fundamentales del programa que tienen que ver con el desarrollo industrial del polígono, la transparencia en las cuentas municipales, la mejora de los servicios públicos y el desarrollo de proyectos en todas las áreas del ayuntamiento.